Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra llena nos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tú quieres darnos fuerza, que quieres darnos gozo, fe, todo lo que necesitamos, Señor. Llénanos, Señor, con su presencia y con tu Espíritu Santo. Tócanos, Señor, y sáranos los que están enfermos. Guíanos en todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, al título de este estudio es, Con fe, Dios nos da fuerza en nuestra debilidad. Y estamos en Lucas 22, 41 al 43. Muchas veces sentimos que, ay, me siento tan débil. Eso es malo. Me siento tan débil. Sinceramente, si buscas a Dios, eso es algo bueno, no malo. Estamos en problemas cuando me siento, ay, soy muy fuerte, no necesito a nadie, no necesito a Dios, y tengo mi cerebro, y tengo todo lo que quiero. Eso es cuando tenemos problemas. Y hoy vamos a hablar que tenemos que vivir por la fe. Y eso nos da fuerza en nuestra debilidad. Y Jesús estaba dependiente también de eso cuando él estaba en la tierra, cuando él era un hombre, cuando él nació en Belén. Él era completamente Dios todavía, pero también completamente hombre. ¿Por qué digo eso? Porque eso es buena doctrina. Algunas personas van a enseñar mal que Jesús realmente era como una fantasma, o él era diferente. No, él no tenía pecado. Eso es la verdad. Él no podía pecar, pero él era hombre como nosotros. Y él no podía pecar, pero él era hombre. Entonces, lo que estamos mirando aquí, bueno, vamos a empezar en Lucas 22, 41. Dice en Lucas 22, Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo que miramos aquí es que Jesús estaba en el jardín. Él estaba orando antes de su crucifixión. Y lo que es muy interesante es que Jesús estaba orando y él estaba perdiendo fuerzas en su cuerpo, porque él era hombre, también Dios. Y él preguntó a sus discípulos de orar con él. Pero tristemente, ¿qué ellos hicieron? Ellos durmieron. Y eso es triste. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la escena en la película. Todavía estamos editándolo. Esta escena en el jardín. Era muy impresionante a mí, porque lo que yo necesitaba hacer es caer en mis rodillas y sentir actuando mucho, muchísimo dolor, no poquito. Yo recuerdo, yo estaba cayendo en mis rodillas y orando con el Padre en el cielo, y era algo muy impresionante, porque con eso yo sentía como un pedacito de lo que Jesús sentía. Y eso es algo que tenemos que entender, que él sentía nada de fuerzas. Él sentía tanto dolor como nosotros muchas veces. Él sentía muy triste, estoy seguro, porque él estaba pensando en la cruz, la vergüenza y todo eso, y también la crucifixión y todo. Y la Biblia enseña que él no le gustó la vergüenza, pero él hizo por nosotros, por el gozo de salvarnos. Pero lo que es muy interesante es que él estaba así, pero él pensaba en qué? En orar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿La vida es como una carga para ti o es algo que es ligera? Siempre estás preocupado por su salud, sientes preocupaciones, estrés constantemente de dinero. ¿Dónde va a venir el dinero? ¿Dónde va a venir mi trabajo? ¿Tengo problemas en mi trabajo? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? La vida es como una carga. ¿Eres así? Si eres así, tienes que aprender algo muy importante que Jesús necesita cargar sus problemas. Si no aprendemos eso, va a matarnos. Va a matarnos con estrés, con ataques del corazón, con alta presión, con dolores en el estómago. Y no vas a tener gozo, no vas a tener paz, no vas a tener nada en su vida del fruto del Espíritu Santo porque quien está cargando sus problemas, tú estás haciéndolo. Y lo que pasa es a veces Dios va a permitir más y más y más y más y más hasta que finalmente tú eres, ¡ah, no puedo! Y finalmente vas a darlos a Dios. Tenemos que vivir en esa forma. Y no estoy diciendo eso para condenar, pero para que aprendes cómo vivir la vida cristiana con gozo, con más victoria. Y si Cristo está cargando mis problemas, ¡ah, tengo paz en mi corazón! Si Cristo está cargando mis problemas en mi trabajo, con mi salud, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposo, con mi familia, ¡ah, tengo paz en mi corazón! Pero si estoy cargando todo, ¡ah, estoy más y más y más y más para abajo hasta que es tan difícil! Esa es una prueba que tú estás cargándolos y no es Jesucristo. Y Jesús sentía tanto dolor en el jardín, él sentía tanta tristeza y tanto, él no tenía nada de fuerza, él hizo ¿qué? Él oró. Y un ángel del Señor vino ¿para qué? Para darle fuerzas. Eso es algo que también es hermoso. Dios quiere darme fuerza. Me siento tan débil. Dios quiere darme sus fuerzas. ¿Qué es algo que Jesús dijo en Mateo 11, 28? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¡Ay, mi trabajo! ¡Oh, mi familia! ¡Oh, mi esposa! ¡Oh, mi salud! ¡Oh, me siento cargado! ¡Oh, duele! Estoy tan deprimido, deprimida y tengo tantas cosas. ¡Oh, la vida es difícil! Y yo os haré ¿qué? Descansar. ¡Ah, descansar! Llevan mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es ¿qué? Fácil. Y ligera ¿qué? Mi carga. ¿Qué es la razón? Mi carga es ligera con Dios. Porque Él es bien fuerte y yo no y Él está cargándolo. Él debe estar cargándolo. Yo no puedo. Y por ejemplo, tienes ministerio. Si tú estás cargando todo, vas a morir. Va a matarte de estrés. Va a matarte de tantas cosas. Porque ¿qué? Tú estás cargándolo. En su trabajo, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos. ¡Ay, este yugo! ¡Oh, está matándome! ¿Qué es un yugo? Bueno, nosotros estamos en la ciudad, pero en el campo. Si estás en el campo con los granjeros, ellos están sembrando en un campo, ¿no? Ellos llevan un animal y ellos ponen un yugo. ¿Para qué? Para ayudar a meter la semilla abajo. Y este yugo es muy grande. Pero para un animal muy grande no afecta nada. Es como du-du-du, no afecta. Pero si tienes un animal bien, bien, bien chiquito como nosotros, a un lado de este animal gigante, ¿qué? El chiquito es, ¡Ay, no puedo! ¡Estoy muriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! Y siento tan... ¡Ay, la carga es gigante! Y estás en el lodo y sientes tan mal y triste, demasiado cansado y todo. Pero si el animal gigante está cargándolo, ¡Oh, estoy bien! Solamente estoy atrás. Él está cargando todo. Él está haciendo el trabajo. Él está guiando todo. Él está en control de todo. Entonces, ¿quién está cargando sus cargas, sus problemas, sus dolencias, su trabajo? Me encanta que Cristo quiere cargarlos. Él quiere. Dice en 1 Pedro 5, 7, ¡Echando toda vuestra ansiedad sobre él! Mira, como estamos diciendo su yugo. Porque él tiene que cuidar de vosotros. Uno de mis favoritas historias, para mí es chistoso, no sé mi papá, pero yo recuerdo cuando yo era en la primaria, y fuimos a un viaje. Y era un viaje largo en las montañas. Estábamos subiendo las montañas. Era muy, muy bonito, pero yo era un poquito gordito en esos tiempos. Ya no, pero en esos tiempos sí. Entonces, ¿qué pasó? Él tenía una mochila y mi papá tenía uno. Estábamos caminando. Y solamente después de como un kilómetro, yo era, ¡Oh, esa carga es bien, bien difícil! ¡No puedo! Como nosotros en nuestras vidas, ¿no? Y mi papá era muy amable. Él dijo, bueno, dame un poquito de lo que está en tu mochila. Entonces, lo saqué y puse, ¡Ah, un poquito mejor! Y después de poquito, poquito más, como la mitad de un kilómetro, ¡Ay, papá, ayúdame! ¡Estoy muriendo! ¡Es demasiado! ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué pasó? Mi papá dijo, ¡Oh, qué bueno, dame más! Y entonces puse más en su mochila. Después de como muy poquito más, ¡Ay, papá, ayúdame! ¡Es mucha, mucha carga! Hasta que finalmente yo no tenía nada, solamente la mochila. Y mi pobre papá, él cargó todo. Eso es como quiere hacer mi papá, mi padre en el cielo. Él quiere cargar sus problemas. Y tenemos que aprender eso. ¿Y cómo hacemos eso? Por la fe. Muchas veces decimos, ¿Por qué la fe es tan importante? ¿Por qué la fe es tan importante? Va a cambiar toda su vida si vas a caminar con Dios con fe. Vas a tener gozo. Dios tiene mis problemas. Él está guiando mi vida. Él está protegiéndome. Estoy en sus manos. Estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno de gozo, de paz. Él está en control. Voy a tener problemas, pero Dios está en control. Él está guiando todo. Un pajarillo no puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Cosas van a pasar en mi vida. Bueno, voy a orar y dar mis cargas a Dios. Entonces, Jesús tuvo la fe en el jardín. ¿Para qué? Para orar, para creer que Dios quería darle fuerzas. Y él tenía la fe que Dios quiere cargar sus dolencias. Y necesitamos ser como Jesús era en el jardín. Y necesitamos tener fe. Necesitamos vivir por la fe. Y muchas veces decimos, ay, no quiero vivir por la fe. Quiero tener todo lo que quiero cada día. Que todo es fácil. Pero, ¿sabes qué? Nunca vas a tener paz. Puedes tener muchísimas cosas. Oh, ¿qué va a pasar? La economía va a caer. O eso va a pasar. O puedo tener cáncer. O eso puede pasar. O puedo perder mi trabajo. O eso, y eso, y eso. O mi hijo puede salir de la casa. Oh, tengo... Nunca vas a tener paz si no vives por la fe. Esa es la razón. Dios dijo, ¿qué? Dame el pan cuando estás orando. Dame pan, padre. ¿Qué? Diario. Porque él quiere que confiamos en Dios. Y aunque posible tienes dinero más que un día, nunca, 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 escúchame, nunca debemos confiar en mis recursos, en mi dinero, en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi cuenta, en el banco, nunca, en el dinero, pero confiando en Dios con fe. ¿Qué es la razón? Tenemos que siempre vivir por fe. Porque cosas van a pasar. Van a venir problemas grandes. Van a venir dolencias. Y si no vives por la fe, cuando alguien viene muy fuerte, ¿qué? Vas a caer en la fe. Vas a tener muchísimo estrés. Casi va a matarte. Pero estás viviendo diariamente con fe. Esa es la razón. Dios manda pruebas. Y no gustamos. Ay, señor, ¿por qué otra prueba? No me gusta, no me gusta. Y Dios está diciendo, estoy enseñándote, hijo. Estoy enseñándote, hija, para que confías en mí. Entonces, ¿tú estás cargando sus dolencias, sus trabajos, sus dolores, o Cristo está cargándolo? ¿Tú tienes el yugo gigante y estás muriendo bajo de este yugo, o Cristo es gigante que está cargando todo? Y muchas veces sentimos, me siento tan débil, eso es malo, eso es malo. Si estás confiando en Dios, no es malo, es bueno. Puedes mirar en la Biblia personas que tenían confianza en ellos mismos, ellos cayeron en pecado. ¿Qué pasó con Sansón? Oh, soy muy fuerte, puedo hacer todo lo que quiero. Él no tenía temor de Dios, él cayó en pecado. Personas que sentían muy fuerte, ellos cayeron en pecado. Y lo que me encanta, no importa cómo débil que me siento, no importa, no importa, si me siento completamente débil, solamente necesito tener qué? Fe. Yo puedo estar en un hospital, en una cama, y no tengo nada de fuerza, estoy lleno de tubos, y tengo mucho dolor. Si tengo fe, tengo dolor. Porque Cristo es fiel, Él está cargando las cosas en mi vida, mis dolencias, mis preocupaciones. Y posible estás en una prueba muy grande, y no hay salida, y cómo puedo escapar, ay, 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 estoy tan preocupado que mi cabeza duele, no sé qué hacer. Estás cargándolo tú. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor en todo, pero tú estás cargándolo, oh Cristo. Entonces, si tengo problemas muy grandes y necesito vivir por la fe, momento por momento, vamos a mirar algunas de las promesas de Dios. Y yo también, eso incluye a mí, yo uso esas promesas cuando necesito algo. Dice en Santiago, 1.5, eso es una promesa que Dios dice que Él va a darnos sabiduría, en cualquier forma. No sé cómo arreglar esta transmisión. No sé cómo hacer este problema. No sé cómo hacer este, este choncún. Es muy, muy complicado. Dios quiere darnos que sabiduría en cualquier forma. Tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas en mi trabajo. Tengo problemas en cualquier forma. Con mi esposa. Con mi salud. Dice en Santiago, 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ay, yo constantemente, cada día, cada momento, ¿no? ¿Quién sabe más? Tú o Dios. Oye, piénsalo. ¿Qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y ley será dada. Esos son para los hijos de Dios, no personas en rebelde contra Dios también. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, su promesa es para darme sabiduría. Y necesitamos recibir eso por fe. Y, por ejemplo, cuando tengo problemas muy grandes, uno que es muy práctico, si necesito arreglar una computadora, Señor, ayúdame a arreglar esta computadora, dame sabiduría. Y muchas veces necesito buscar en libros y necesito buscar la respuesta, pero Dios, todo el tiempo recibí por fe porque es su promesa que Él va a guiarme en lo que Él quiere que pasa. Pero a veces Él no quiere que pase poder, posible Él quiere otra computadora. Tenemos que confiar en Dios que Él sabe lo que es el mejor también. Pero eso es Jesús cargando mis cargas. Eso es Jesús con mi yugo. Ay, Señor, necesito más clientes en mi trabajo o en mi negocio. Señor, guíame lo que necesito hacer. Ya está en tus manos. Dijiste que vas a darme sabiduría. Entonces, estoy confiando en ti. Recibo por fe que ya estás guiándome. Gracias, Señor. Y otra promesa que es para guiarnos más específico es Proverbios 3.5. Dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endecerá tus fereras. Entonces, necesito Dios que me guíe. si no vives por la fe vas a pensar ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Estoy poniendo loco ¿qué hago? ¿qué hago? Y estás cargándolos tú. Pero si lo pones en las manos de Dios Él está cargando el chini, el yugo estoy atrás como un animal chiquito es muy fácil sencillo y entonces ¿qué? Tengo gozo tengo paz. Y a veces tenemos pruebas muy grandes es normal pero si lo das a Dios Él puede cargarlos. ¿qué es otra promesa de Dios? Él dijo que voy a defenderte y a veces Dios permite cosas que son duras. Sabemos que todos los apóstoles murieron solamente el apóstol Juan no. Pero Dios no permite nada aparte de su voluntad y necesita rendir mi corazón que Dios va a protegerme en mi trabajo en mi casa con amigos con enemigos con vecinos lo que sea porque muchas veces no sabemos quién es mi amigo quién es mi enemigo ¿no? Dios sabe. Dice en Esaías 54.17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová. Él está diciendo nada puede pasar conmigo aparte de la voluntad de Dios y claro si eres rebelde causando sus propios problemas eso es diferente o voy a esta fiesta aunque Dios no quiere voy a tomar mucho y estoy manejando baracho o bueno estás causando sus propios problemas a veces Dios va a darte misericordia y de todas maneras protegerte si eres arrepentido pero es bien rebelde o bueno tiene que aprender maneras difíciles pero si estoy buscando a Dios nada puede pasar aparte de la voluntad de Dios nada nada solamente Dios va a permitir a veces si eres rebelde en su corazón entonces ¿qué es otra promesa que tenemos que creer? Dios dijo que Él va a perdonarnos muchas personas siguen muchísimo en la condenación aunque ellos son arrepentidos si eres arrepentido tenemos que creer que Cristo quiere perdonarme el diablo siempre dice ah no es cierto no quiere perdonarte Él no quiere escucharte mira lo que hiciste es el diablo son mentiras del diablo que dice en 1 Juan 1.9 si confesamos de nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es su promesa para perdonarme y muchas veces hicimos algo malo y somos arrepentidos no rebeles y no creemos que soy perdonado pero eso está mal tenemos que creerlo y a veces ponemos como católicos y eso está mal y pensamos ay necesito hacer buenas obras o mucho ministerio para que Él me perdona no sirve así es por la que? por la fe todo es por la fe nunca merecemos nada de Dios nunca voy a dar mucho dinero para que Él va a perdonarme no sirve así puedes pagar a Dios es lo mismo con obras voy a pagar a Dios para perdonarme no sirve así es con fe y un corazón sincero entonces tenemos que creerlo en la salvación cuando aceptaste a Cristo si estás arrepentido tenemos que creer que somos perdonados otra promesa que muchas personas preocupan es que es de dinero mi trabajo mis hijos como voy a proveer si estás buscando a Dios Él va a proveer dicen Filipenses 4.19 eso no significa que nunca nunca vas a faltar Jesús faltó a veces Pablo faltó a veces y personas a veces pierden la fe y sinceramente vivimos en tiempos más fáciles ahora puede ser peor en el futuro en medio de una guerra crees que vas a tener todo lo que quieres de comida en medio de persecución no pero Dios va a proveer dicen Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y necesitamos recibir esas promesas por fe pero quiero decir hay un error muy grande que personas piensan necesito declararlo necesito decir yo declaro en el nombre del Señor voy a tener este casa voy a tener este trabajo eso no está en la Biblia no está necesitamos recibir y creer por fe si tenemos una promesa pero si no sabemos la voluntad de Dios yo no puedo mandar a Dios con mis palabras como Él si fuera mi serviente necesitamos que creer en su amor porque Él es amor podemos confiar en eso si sabes la voluntad de Dios si Él te habló y Él te mostró tenemos que creerlo eso sí pero si no confía en su amor si tienes una promesa puedes confiar en eso y recibirlo por fe y entonces cuando sientes ay no tengo nada de fuerzas estoy cargando todo en mi vida me siento tan deprimido deprimido me siento tan agachado y tengo mucho dolor y tanto está pasando en mi vida y Señor puedes dar todo a Dios puedes darlo a Él alguien está enfermo en el hospital uno alguien que tú amas puedes darlo a Dios con fe ¿quién ama a esa persona más que tú? Dios muchísimo obviamente entonces y también tenemos que entender que si tengo un corazón quebrantado claro Él va a escucharnos si soy arrepentido dicen Romanos 5 8 eso es antes de conocer a Dios porque Cristo cuando aún éramos débiles miren andábamos en el mundo mucho maldad a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros el que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Él me ama aunque estoy caminando mal Él me ama siempre posible va a darme una algada eso pasa si soy terco escucho el estudio de semana pasada pero Él me ama como con sus hijos entonces quiero que escuches muy bien eso es muy importante no importa qué débil me siento emocionalmente físicamente estoy en el hospital no tengo nada de fuerza no puedo caminar solamente necesito qué fe fe necesito confiar en Dios me siento este prueba tan gigante no sé qué hacer me siento débil y no sé ay Señor ya voy a ponerlo en tus manos ya tú estás cargándolo ya me siento paz en mi corazón y si ustedes tienen algo en su corazón ahora darlo a Dios ahora ahora dar sus problemas a Dios que Él está cargándolo y quiero decir algo muy importante a veces tenemos pruebas que no tengo ninguna razón que puedo entender ay Señor ¿por qué? ¿por qué tantas cosas? ay no me no entiendo ¿por qué eso está pasando? porque sus maneras no son tus maneras si tú pudiste entender todo lo que Dios hace tú vas a ser Dios y no no sabemos nada Él tiene un plan que no tienes ninguna idea Él está pensando ok en el futuro tú vas a mirar a esa persona y esa persona quiero que tú estás en este puesto esto para que puedas evangelizar para que tú puedas ayudar a esa persona que va a estar enfermo ¿quién sabe? no sabemos nada es como una hormiguita chiquita tratando de entender un humano ¿qué está pensando? no sirve no sirve Dios sabe todas las cosas entonces aunque me siento tan débil puedo tener fe y la cosa que es interesante es Dios le gusta cuando sentimos aquí así ¿qué es la razón? porque soy dependiente de Dios siempre y lo que pasa muchas veces con pastores con cristianos cualquier persona después de los años ya no estoy buscando a Dios tanto ya no voy a orar tanto por cada cosa ya no voy a pedir a Dios yo sé qué hacer yo sé tengo experiencia tengo muchos años abogado yo sé mucho no voy a orar por cada cosa eso está mal tengo muchos años años mecánico yo sé cómo hacer todo de eso no tenemos que orar por cualquier cosa Dios sabe todo por ejemplo estás arreglando un carro y hay una parte que tiene una fractura y no puedes ver siempre tenemos que orar Señor ¿qué tú quieres que hago en esta situación? esta situación ¿qué tú quieres Señor? guía todo que Dios guía todo entonces esa es la razón que Dios dio un aguijón en la carne a Pablo para que él no va a tener mucho orgullo él va a sentir débil él va a sentir dependiente de Dios ese es el mejor lugar que puedo estar ¿qué dice en 2 Corintios 12 9? y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la ¿qué? debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades él está diciendo bueno qué bueno que me siento débil qué diferente que el mundo ¿no? el mundo es oh tienes grandes músculos ¿como quién? oh eres muy inteligente y sabes todas las cosas oh tú eres tú puedes hacer todo ¿pero qué dice Dios? no tienes que ser dependiente de mí que voy a guiar todo en su vida ¿eres dependiente de Dios? oh tienes mucho orgullo y sinceramente es un engaño personas en el mundo que piensan que saben todo no saben nada absolutamente nada para que repose sobre el poder de Cristo esa es la razón por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades wow qué bueno que me siento débil ¿qué es la razón? porque él va a buscar a Dios en afrentes en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil ¿qué? entonces soy ¿qué? fuerte Dios va a darme la fuerza tú puedes ser muy muy viejito muy muy viejita y no tienes nada de fuerza sientes que no puedes hacer nada oye ¿qué es la más fuerte cosa que puedes hacer? oración tú puedes ser más fuerte que cualquier persona en eso cuando Jesús estaba en el desierto él estaba por 40 días y 40 noches sin agua sin comida obviamente Dios sostuvo y él sentía tan débil y Satanás vino en este momento él vino para tentarlo oh estás muy débil oh tienes mucha hambre y él dijo ah cambia esta piedra pan mejor pan dulce ¿y qué pasó? Jesús sentía tan débil en su cuerpo él era Dios no podía pecar él sentía tan débil en su carne pero él ganó la batalla con solamente ¿qué? la palabra de Dios y ¿qué? con fe es tan importante que vivimos cada día momento por momento por la fe mi hijo está portando mal ay Señor ¿qué quieres que hago con este hijo que está portando mal? muéstrame lo que tú quieres Señor y con fe voy a recibirlo guíame lo que tú quieres o estoy en un ministerio Señor no sé qué hago no sé cómo enseñar esta gente y recibimos por fe porque es su promesa para guiarnos y claro necesitamos estudiar pero recibimos por fe él va a guiarnos es por la fe es por la fe es por la fe si no estás cargando todo ay Señor no sé cómo hacer las alabanzas y estoy bien mal ¿qué hago? guíame Señor recibo por fe vas a guiarme un buen maestro o lo que quieres Dios él es fiel estás cargando sus problemas sus dolencias su trabajo o Cristo está cargándolo y cuando Jesús estaba tan débil en el desierto él tenía la victoria con fe y la palabra entonces sinceramente es totalmente diferente que el mundo porque él siempre era dependiente del Padre aunque él era Dios entonces Pablo también habló de las pruebas que él tenía y muchas veces pensamos Señor ¿por qué permitas eso y eso y eso y eso? ¿por qué Señor? es como Dios está diciendo te conozco si tienes todo lo que quieres vas a tener una cabeza gigante lleno de orgullo o vas a alejar de Dios o no vas a buscarlo él sabe y con Pablo él sabía que él va a tener mucho orgullo si él no tenía pruebas dice en seguro de Corintios 1.8 porque hermanos no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que no sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas él dijo ya no tenemos nada de fuerza el apóstol Pablo sentí eso pero soy muy fuerte soy mejor que tú estás engañado estoy encargado de muchas cosas no necesito orar estoy encargado yo sé todo ora por todo Señor ¿cómo hago este proyecto? ¿cómo hago este ministerio? guíame Señor de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiacemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos eso es la clave él llegó al punto ay no tengo nada de fuerza me siento que voy a perder la vida no sé qué hacer hasta que finalmente ok Señor voy a confiar en ti porque tú puedes levantar los muertos a veces Dios necesita darnos pruebas tan grandes hasta que finalmente vamos a buscarle a veces a veces somos tan tercos ¿qué pasó en la vida de Jacob? Jacob era tan terco él no estaba buscando a Dios él estaba manipulando las cosas en su vida para proteger su familia manipulando todo para que su hermano no va a venir y matarle él organizó todo solamente con su mente no buscando a Dios y finalmente Dios necesitaba que humillarlo él tocó su carrera para que él no podía caminar finalmente y a veces Dios necesita hacer eso con nosotros ok 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 voy a buscarte Señor voy a ponerte primero tú sabes todo otra cosa que necesitamos saber es no hay nada difícil para Dios no hay nada nada muchas veces miramos a nosotros ay es imposible que pueda tener trabajo esta economía y todo lo que está pasando claro necesitas hacer su mejor estudiar lo que Dios quiere pero no hay nada difícil para Dios ay esta economía Dios no puede ayudarme como es posible no hay nadie nadie tiene dinero trabajo no hay nada Dios mandó aves para dar comida a Elías eso es lo que quieres no posible va a tener pizza en la boca mejor pero como Dios guía no hay nada difícil para Dios nada sus dolencias su trabajo su negocio sus hijos pero si necesitamos obedecer a Dios si Dios dice algo tenemos que hacerlo claro pero uno de mis favoritos pasajes en la Biblia versículos es este pasaje está diciendo que tú vas a tener más fuerza que los jóvenes y eso ya es más importante a mí porque soy viejito vas a tener más fuerza que los jóvenes que es la razón los jóvenes tampoco no puede cargar todas las cosas pero si Dios está cargando todo y soy chiquito atrás de Cristo Él está cargando todo soy viejito pero no tengo nada de fuerza o eres joven y no tienes nada de fuerza Dios está cargando todo mire este pasaje que es tan bonito en esa ahí es 40 y 28 no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio Dios nunca está cansado Jesús era cuando él estaba en el cuerpo claro pero ya no y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo al cansado ay necesito eso y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan ah que bueno estoy corriendo enfrente los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas soy como un águila estoy en en el cielo y me siento gozo me siento paz Dios está guiando todo y claro tenemos problemas graves a veces pero Dios está en control correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán wow entonces que es la prueba sientes cargas constantemente sientes ay la vida es muy difícil sientes ay me siento nada de gozo me siento cargado me siento triste deprimido deprimida me siento tanta carga en la vida estrés tú estás cargándolo no a Cristo tenemos que buscar a Dios y tener fe y otra vez no estoy diciendo eso para condenar para que aprendamos eso para que tú puedes tener el fruto del Espíritu Santo y caminar bien con Dios me encanta eso los jóvenes van a estar cansados y yo no los viejitos van a ser muy fuertes Dios está cargando soy como una águila levantarán alas como águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán tenemos que vivir siempre 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 por fe aunque tengo mucho posible en el banco algunas personas yo no necesito que confiar en Dios estoy enfermo confiar en Dios dar mis problemas a Dios y necesito creer lo que Él dice ora dar sus cargas a Dios Él quiere tomar tu yoga Él quiere tomar sus dolencias y si sientes débil eso es algo bueno si buscas a Dios si no buscas a Dios es peligroso porque muchas veces ellos cambian el mundo bueno voy a tomar bueno voy ya no voy a la iglesia voy a enojarme con Dios ellos no tienen fe enojan con Dios ya no voy a ser tan fuerte para Dios ¿dónde está Él? otra vez es normal de tener problemas muchas iglesias enseñan falsa doctrina ellos dicen Dios quiere siempre que estás muy a gusto con mucho dinero y todo lo que quieres no problemas son normales lea el libro de hechos Pablo no estaba en su carro del nuevo año él estaba en la cárcel él estaba alabando al Dios obviamente ellos no tienen carros en esos tiempos pero bueno él no tenía nada él no tenía un nuevo cabillito pero qué hermoso que él quiere cargar sus problemas él quiere pero tenemos que tomar tiempo en oración y dar nuestros problemas a Dios con fe y ora y decir Señor gracias que todo ya está en tus manos haz eso a veces tenemos que hacer eso más que una vez cada día a veces de repente viene algo fuerte y no tomas tiempo para orar a veces enojas ay Señor porque eso pasó en vez de orar estás enojado eso pasa mucho es el diablo pero qué hermoso que él quiere cargar todo en su vida y si alguien está escuchando que todavía no eres un cristiano verdadero puedes hacerlo hoy alguien escuchando en el internet o tele lo que sea la Biblia enseña que Cristo murió por sus pecados y resucitó de los muertos y necesitamos creer eso y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner Cristo como jefe en mi vida número uno si él no es su jefe si él no es número uno en su vida sinceramente muchos dicen oh si él es número uno y nunca oren nunca busca la voluntad de Dios nunca tratas de obedecerlo ¿cómo crees? él tiene que de verdad de verdad ser número uno en su vida que buscas a él su voluntad y obedeces a él pero la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios no es por obras no puedes trabajar para ganar es una forma de pagar a Dios ay señor pagué mucho ya tienes que perdonarme no sirve así es por la fe y tienes que invitarlo en su corazón y vas a ser salvado si eres sincero y puedes orar conmigo repite conmigo en silencio si quieres la vida eterna oremos señor gracias padre por su salvación perdóname por mis pecados yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día gracias señor que ya soy perdonado lléname con tu espíritu santo dame tus fuerzas ayúdame a arrepentir señor de todo y señor gracias por su amor guíame en mi vida ya eres mi jefe ya eres número uno en mi vida y para nosotros que somos cristianos señor guíanos ayúdanos a cargar todo en la vida para que tenemos gozo en medio de las pruebas porque tú estás cargando todo y gracias padre por su amor gracias que quieres hacer eso en el nombre de Jesús oremos amén amén